Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, miren, pues venimos a ver si nos podía ayudar con el alza de este zapato. ¿Cuánto lo quiere? Mi niña necesita un aumento de 4 centímetros. ¿4 centímetros? Sí. Este no está bien, ¿verdad? No, está un poco chueco. La medida de un lado tiene como 5 y otro tiene 4. Ok, ¿y va a ser a este ya un aumento en 4 centímetros? 4 centímetros, sí. Sí, señora, ¿sí se lo podemos hacer? Queríamos ver si no lo podía tener hoy, porque la verdad venimos de lejos. ¿Desde dónde viene? Desde Tehuacán. Desde Tehuacán, Puebla. Sí. Muy bien. Pues miren, en diferencia de que vienen desde Tehuacán, Puebla, que viene a la niña y que viene todo esto, pues sí, sí, se los hacemos. Nos esperan un ratito y ahorita se los vamos a hacer. Sí, está bien, muchas gracias. No, de qué, gracias a ustedes. Vienen desde Tehuacán, Puebla. Sí, señor. Nos traen este tenis, a que les echemos la mano. Es un aumento de 4 centímetros. Ah, perfecto. Pero hay que dejárselo padre, ¿no? Sí, sí. 4 centímetros y hay que sacarle el tajo, ¿no? Perfecto. ¿Vale? ¿Aquí se queda Maguito? Sí, sí. Maguito se lo va a hacer, ¿sale? Ahí estamos. Ahí grabas a Maguito. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Pues ya ven, una chamba acá desde Tehuacán, Puebla. Saludos hasta ya hasta Tehuacán, Puebla, allá en los linderos con Oaxaca. Y pues se dieron el descolgón hasta acá a reparadora de calzado El Cometa para que le hiciéramos esta chamba un poquito más especial para ponerle el aumento. Hay muchísima gente, muchísimos amigos que sufren de eso, que le falta un pedacito de pierna, de fémur, de lo que sea. Y pues como que le sufren para hacer este tipo de trabajos. Pero si lo traes aquí a reparadora de calzado El Cometa, le vamos a dar aquí la altura perfecta. Fíjate que aquí para esto se ocupa este tipo de material, que es el material de Eva. Eva, un nombre un poquito más moderno que le dicen suela de phylon. ¿Quién sabe de dónde sacaron esa onda de phylon? Pero bueno, la cosa es que, bueno, pues que sea ligerito, que sea liviano, que sea blandito para este tipo de aumentitos. Entonces aquí el buen maguito se va a aventar esta chamba porque el Alex ahorita está ocupado acá en el mostrador porque pues está llegando la gente, porque pues, bueno, está solito. Pero bueno, vámonos, vámonos recio maguito para que te lo avientes de volada. Hay que darle una buena cardada, una buena lijada, una buena porosidad para que en todas esas fibras que abre la lija entre el pegamento y ya sabes que pegamento es el que ahorita vamos a utilizar. Ahí está. Vámonos al escenario, papá. Pegamento chingón, protagonista de casi, casi, casi todos nuestros videos al escenario. Este pegamento ya sabes que tenemos aquí. Por cierto, siempre les platico de venta en Mercado Libre o en Mostrador. Aquí te podemos vender pegamento chingón para lo que tú ocupes, para lo que tú necesites. Entonces, no necesitas tener tus tenis o tu calzado para pegar solamente. Puedes pegar una gran variedad de cosas y pues te sirve para todo eso y mucho más. A ver, maguito, ¿cómo vas? Ya le pusiste el pegamento chingón a la primera capa. Ahora síguete con la que sigue porque ya sabes que es un aumento de 4 centímetros. Hay que sellarlo, hay que darle ahí con las tenazas una adherencia perfecta para que, pues estos tenis, bueno, este tenis no se puede coser debido a que como se le va a poner la plataforma, pues bueno, pues no se puede coser. Es tan grueso que no se puede coser. Entonces, con el pegamento chingón tiene que tener una adherencia, una chulada de chuladas. Aquí le pegas la primera capa para posteriormente pegarle la segunda capa. Pero primero tienes que recortar esa para irte dando la guía y ir viendo cómo le vamos a ir haciendo. Sale mi maguito. Lo bueno es que tú ya te la sabes de todas, todas. En este sentido de reparación de calzado. El maestro maguito que no hace mucho tiempo que llegó aquí reparadora de calzado del cometa y pues la verdad ha salido bien chambeador, bien dedicado y toda la cosa. Vamos a ver, ahí ya está preparando la segunda suela para darle la altura necesaria que necesite aquí la clienta. Esta para su nena, que es la que tiene ahí el problema de que le falta aquí un pedacito. Aquí nos estamos aventando las tomas desde atrás, desde arriba, desde abajo, con el dron especializado que tenemos aquí en la reparadora para que queden las tomas lo mejor que se pueda. Nuevamente pegamento chingón, porque acuérdate que se le puso una capa y ahorita se le va a poner la otra capa. Le tienes que poner en los dos lugares. Lo tienes que dejar un ratito orear o curar, mucha gente le dice. Y órale, vamos a tenerle la adherencia perfecta ahí. Órale maguito, adhiérleselo bien para que quede súper, súper para un buen ratotote. Darles sus buenos martillazos de una manera, de otra manera. Y la cosa es que estos tenis no se vayan a despegar porque van hasta Tehuacán, Puebla. Un saludo a todos los reparadores de calzado que ha de haber allá en Tehuacán, Puebla. Y pues bueno, qué bueno que nos vean, nos dejen sus comentarios, ¿no? Tenemos muchos seguidores de reparadores de calzado que les gusta nuestro trabajo, unos no. Pero bueno, la cosa es exhibir el trabajo. Si tú eres reparador de calzado, exhibe tu trabajo y pues bueno, pues hay que la gente valore qué les gusta, qué no les gusta. Pero aquí en Reparador de Calzado, El Cometa, estamos a todo lo que da. Tenemos como unos siete o ocho maestros especializados en reparar calzado. Unos se especializan en una cosa, otros en otra. Y pues la cosa es no dejar ir la chamba. A ver aquí, órale, maguito. Dale el acabado de un lado a otro, de menor a menor. Si tú eres del interior de la República, aquí como los amigos que vinieron de Tehuacán, Puebla, puedes mandarnos tu calzado a través de cualquier paquetería, te lo reparamos y órale, va de retache. No tienes que venir personalmente a la reparadora, simplemente te lo podemos enviar hasta allá, ya bien reparadito, porque luego nos han platicado muchas personas que en la bonita provincia mexicana se sufre mucho de reparadores de calzados. Y luego aquí en la ciudad se le sufre. Ahora imagínate, en una comunidad alejada, pues a la jorta antito peor. Pero aquí estamos disponibles a todo lo que nos llegue. Claro que sí. Ahora, entonces lo que llevamos ahora, el maguito ya le puso sus dos capas, ya le dio la medida. ¿Y sabes aquí qué es lo importante, lo básico, lo bien chido? Que le vamos a pegar la misma suelita original para que el tenis se vea lo más originalito que se pueda. Entonces, a ver, maguito, pégasela para que vea la clientela, que vea el teleauditorio, lo que va a presenciar en este momento. Eso es bien importante. Haberle sacado así el filetito, el vistecito de suela para que quede lo mejorcito que se pueda, para que se vea originalito. Ven, maguito, de veras que te la sabes de todas, todas. Él es un magazo, como tu nombre lo dice. El magazo, el mago de Oz. Por ahí le han puesto. Pero pues bueno, llegó aquí a las filas del cometa y hay que aprovecharlo el magazo. A ver, maguito, dale ahí suavecito. Suavecito, suavecito, con la lija delgada para que vayas haciendo el contorno perfecto. Ahora le suavecito para que quede lo más padrísimo que se pueda. Entonces, como te digo, si tú eres del interior, mándanos, mándanos tu calzado y con todo gusto te lo vamos a reparar. Quiero mandarle un saludo a señor José Luis Cuevas, alias el quitatiempo. Así nos digo que soy el quitatiempo para que un saludote que es ferviente seguidor de Reparado Casado el cometa. Vamos a la entrega. Listo señora, ya quedó, mire. Ahí está ya, ya quedó. Este no pesa, ¿verdad? No pesa y aquí aplicamos la suela original. Sí, porque créanme que le hicieron uno que luego empezó a... Ese de lado. No, 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 ese material es exclusivo para aumentos. Para eso es... Ay, qué bueno, muchísimas gracias. Ya se queda así, ya se queda con su suela original, tiene sus cuatro y todo. Ay, de verdad. Muchas gracias y un saludo hasta allá, hasta... Cuicatlán. Cuebla, Cuebla. Exactamente, venimos de Cuicatlán. ¿De dónde? Cuicatlán, Oaxaca. Ah, Oaxaca, o sea, a un ladito. Vas, vas, para allá. De Tehuacán todavía son tres horas. ¿A poco? Sí. Pues sí está lejos. Sí, nada más. Bueno, pero primero tienen que llegar a Tehuacán, ¿o crees que? Sí, sí. Llegan a Tehuacán y luego... Y otras tres horas. Y vienen aquí al pediátrico. Ah, al militar. Ah, al militar. Ah, ya vienen al militar y aquí ya tienen al militar. Les agradecemos mucho. No, ¿de qué? Les agradecemos a ustedes y listo, ahí está. Bueno, ahora nos vamos a pagar. ¿Ya? ¿Ya están listos? ¿Ya? Ah, bueno, sí. Bueno, muchas gracias. De nada, que estén bien, hasta luego. Una pregunta, ¿cómo en qué tiempo, este... ¿Puedrá tener alguna modificación o hasta que le almencen? Esto le durará. Eso le dura, pues mientras le dure la suela. Porque no le va a crecer y le va... Sí. Va a creciendo. ¿La tapa ahí está acá? ¿Ustedes no lo hacen más? No, el de adentro no. Tapas. Ahí estaba la tapa allá. Llegué la de afuera. La te diaste ahorita que agarraste. Muchas gracias. Saludos a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Entonces, ¿ya pintas eso, Freddy? Sí, ya voy. Y recuerda que se hacen trabajos no milagros. Siganos en redes, comenten, compartan. Adiós.